Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la insuficiencia hepática. Sobre todo, la insuficiencia hepática aguda. Bueno, se produce cuando nuestro hígado pierde rápidamente su capacidad de funcionar. Bueno, en algunas ocasiones se va desarrollando lentamente durante el curso de algunos años. Pero, en la insuficiencia hepática aguda, la insuficiencia hepática se desarrolla en cuestión de días, muy rápido. Bueno, pues tenemos que estar atentos a los signos y a los síntomas de la insuficiencia hepática aguda. Mencionemos algunos. Coloración, sí exactamente, coloración amarillenta de la piel. También de los ojos, de la parte blanca, la llamamos ictericia. También hay dolor en la parte superior derecha de nuestro abdomen. Parte superior derecha de nuestro abdomen. Se presenta náusea. Se presenta vómito. En sí, una sensación general de malestar. También en la cuestión de la mayoría, del conocimiento, de la planeación. O sea, nuestra mente. Hay dificultad para concentrarse. Hay desorientación. Hay confusión. Hay somnolencia. Entonces, la insuficiencia hepática aguda puede desarrollarse rápidamente en una persona. Aunque tengamos sentido que esta persona está sana, aún así puede suceder. Si es potencialmente funesta este tipo de padecimiento, este tipo de enfermedad. De repente se desarrolla. Si, de pronto vemos a la persona con una coloración amarillenta de los ojos o de la piel. Y percibe ese dolor en la parte superior del abdomen. Y si hay cambios inusuales. En su estado mental. En su personalidad también. En su comportamiento mismo. Hay que ver las causas. Hay que analizarlas, ¿no? Para estar pendiente de no, pues, permitirlas. Las razones, las causas. Bueno. Es cosa de ver de dónde viene. Algunas, pues, no podemos detectarlas. Pero algunas sí. Por ejemplo, sobredosis de fármacos. Es la causa más común de insuficiencia hepática aguda. Puede ser. Claro. Ocurre muchas de las veces. Si tomamos dosis muy grande. De algunos fármacos. Sobre todo me refiero a dosis mayores. A las prescritas. Entonces, a veces decimos, bueno, si con tal cantidad voy a tardar tantos días. Hacemos una ecuación media rústica, ¿eh? Queremos acortar el tiempo para restablecernos y caemos en la tentación de duplicar el fármaco porque pensamos que más es mejor. En este caso, no. Los medicamentos son de empleo delicado. Las dosis que le están dando de porcilla son las máximas para su padecimiento, para su organismo, para su edad. Ya está calculado por el médico. No podemos aplicar más medicamento del que nos está indicando en la prescripción facultativa la persona especializada, médico. Entonces, pues, generalmente esto ocurre cuando la persona toma dosis mayores a las recomendadas. Cada día o durante varios días. Y más si la persona se está atendiendo precisamente de alguna enfermedad hepática. Bueno, incluso por eso hay más restricción para adquirir los fármacos. Porque la persona puede padecer insuficiencia hepática aguda con medicamentos recetados tales como los antibióticos. Que antes, pues, al por mayor, ¿no? Se adquirían medicamentos antiinflamatorios que también muchas de las veces los compramos cuando... Pues los vemos, ¿no? Nos los sugiere un amigo que aún es médico. Algún vecino, algún compadre. No, mira, con esto. No, hay que tener mucho cuidado porque... Hay efectos secundarios, efectos indeseables. Si no está bien prescrito. Cada persona es diferente. Los anticonvulsivos, los esteroides también... Pueden causar insuficiencia hepática. Les digo, puntualizo bien, ¿eh? ¿Cuándo, pues, ya no estamos nosotros siguiendo una prescripción? Sí, porque la gente se continúa. O bien, quiere repetir la dosis, pero no. Exactamente a pie de rey, como dice la prescripción, la receta. Bien, entonces, esa es una causa. Hay varias, vamos a mencionar otras. Cuando ya hay un problema hepático de por sí. Una inflamación hepática puede ser por virus. Hepatitis A, la B. Alguna otra, ¿no? Como la E. Eso puede causar insuficiencia hepática aguda. O por virus, también pueden causar insuficiencia hepática aguda. El citomegalovirus, el virus del herpes simple, bueno, algunos más. Es una infección, que hay que estar atentos a que no haya alguna infección, hay que atenderse pronto. También llega a haber padecimientos del sistema inmune. Todo eso hay que considerarlo. Bueno, entonces, vamos a ver qué otro. Por ejemplo, la infección hepática aguda puede ser causada por una hepatitis autoinmune. Es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico ataca. O sea, nos atacamos a nosotros mismos a través de este sistema defensivo, que no más bien nos debe de proteger, pero de pronto hay un desorden, ¿no? Y el sistema inmunológico ataca las células del hígado. Causa inflamación, causa daño. También enfermedad de las venas en el hígado. O sea, enfermedades vasculares. Eso puede causar bloqueos. Y esos bloqueos se forman en las venas del hígado y pueden conducir a una insuficiencia hepática aguda. Enfermedades metabólicas también. Ya vimos las vasculares o las metabólicas. Por ejemplo, el hígado graso. Puede ser durante el embarazo, puede ser en otra ocasión. Esto también causa insuficiencia hepática. Tener el hígado graso. Y también, pues, alguna tumoración, alguna neoplasia, un cáncer. Puede comenzar en el hígado o bien se disemina al hígado. Viene desde otras partes del cuerpo. Puede ser que su hígado, pues, falle. Puede haber otras cosas que no sabemos. Pero, miren, aquí ya estamos nosotros teniendo los elementos para nuestra formulación, para reactivar la función hepática. Porque también cuando está vulnerable nuestro sistema hepatobiliar, pues, puede haber incluso más infecciones. Sobre todo de la sangre. En las vías urinarias. En las vías respiratorias. Porque, pues, el hígado tiene algunas funciones para desactivar algunos enemigos del cuerpo. Algunas toxinas, ya vimos, algunos venenos. Algunos químicos. Y, bueno, pues, si nuestro hígado se está presentando ya insuficiencia. O sea, no está trabajando adecuadamente, pues. Igual se pueden dañar otros órganos porque no están protegidos, no están defendidos. Las sustancias llegan de lleno, así. Entonces, pues, los órganos no aguantan tanta acometida y, por lo tanto, puede haber insuficiencia renal. Dificultades respiratorias también. Ya lo vimos, ¿no? Y también en la sangre puede estar muy contaminada. Muy envenenada. Bueno, también puede haber trastornos de hemorragia. Porque cuando hay insuficiencia hepática, el hígado no es capaz de producir cantidades suficientes de factores de coagulación. Si es lo que ayuda a que la sangre, pues, coagule cuando es necesario. Entonces, el sangrado de úlceras en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Tracto gastrointestinal, pues, a veces hay úlceras. Se puede presentar una hemorragia más violenta. También en otros lugares. Difíciles de contener, entonces, bajo estas circunstancias. Porque la sangre, pues, no va a coagularse rápidamente como debe en los sitios donde va a frenar la hemorragia. También puede haber exceso de líquido en el cerebro. Se llame de más cerebral. El exceso de líquido, entonces, va a ocasionar presión por acumulación en el cerebro. Esto puede desplazar el tejido cerebral fuera del espacio que normalmente ocupa, o sea, se hace hernia. Y un edema cerebral puede privar a su cerebro de oxígeno. Exacto. Entonces, tenemos que estar atento a las señales. Sí, vamos a mencionar algunas señales más. Por ejemplo, en este caso, puntualizamos el color amarillento, porque es muy obvio. En la piel, en los globos oculares, la ectericia. El dolor en la parte superior derecha de nuestro abdomen. Hay hinchazón abdominal, lo que llaman asitis. Náuseas, vómitos. Sensación de malestar general. Somnolencia. Ahora, es posible que su aliento tenga un olor dulce o a humedad. Que haya temblores. Bien, vamos a trabajar entonces sobre las fórmulas, ¿no? Que aquí, pues, tenemos que hacer una formulación, un tratamiento adecuado, porque no solamente la intención es echar a andar nuevamente la función hepática, sino atender las causas, la razón de lo que subyace para que también se desactiven. Si no, pues, volvemos a retornar a un daño hepático, a una insuficiencia hepática, porque, pues, dejamos los factores que provocan el padecimiento en su sitio sin atender, sin alejar. Bueno, más que nada, cuando hay una insuficiencia hepática, pues, lo que necesitamos es tonificar, fortalecer, darle más vida, ¿no?, con las plantas. Y hay plantas que así las tenemos clasificadas como tónicos, en este caso tónicos hepáticos. Utilizamos mucho los tónicos en el volar. Tenemos que regenerar hepáticamente, o sea, buscar que los hepatocitos, las células hepáticas, se regeneren, porque muchas de las veces, pues, merman demasiado. Debemos depurar nuestro hígado, porque muchas de las veces la insuficiencia se presenta, porque está muy congestionada, tiene demasiados tóxicos, venenos, sedimentos, lodos. Bueno, está sencillamente congestionada, entonces tenemos que hacer una depuración hepática para limpiarlo, para dejarlo nuevamente desocupado de inmundicias. Utilizamos plantas, claro, antivirales, antisépticas también, porque, pues, los gérmenes son muy aprovechados y en ese momento en que la situación se muestra muy fragilizada, o sea, el hígado está con insuficiencia, pues, los gérmenes inmediatamente pueden infectar. Plantas antídotas, pues, sí, para desactivar químicos, o sea, quitar esos venenos, pues, que con su presencia están creando mucho desorden, mucha alteración, mucha falta de funcionalidad. Y, bueno, pues, también tenemos que cuidar el área renal, que se puede ver afectada, trastocada por lo mismo, de que empiezan a sucumbir los órganos principales y luego se van en cadena. Y, bueno, es bueno también entender que al ser un órgano de desecho, un sistema para desechar, pues, tenemos también que tonificarlo para que se fortalezca y continúe coadyuvando para que estos órganos de desecho, que se encargan también de sacar del cuerpo lo que no funciona, lo que no sirve, lo que estorba, pues, comiencen, continúen haciéndolo. Y es así como elaboramos nuestra fórmula. Ahora buscamos las plantas que van a tener la mayoría de estas acciones terapéuticas, y hay bastantes, por suerte. Una de ellas es el Alcacil. Tiene todas las acciones terapéuticas que yo menciono. Ahorita que estamos haciendo la estrategia, que se hace primero la estrategia, después se buscan, pues, a través de la estrategia, las plantas que tienen las acciones terapéuticas que van a responder bien a un tratamiento que se va a elaborar sumando las plantas adecuadas. Y así es como logramos tener tratamientos, por ejemplo, en este caso, para una insuficiencia hepática, donde se englobe, pues, los factores, los síntomas, signos, pero también las causas. También tenemos que aportar nosotros bastante, ¿no? Buscando que no estemos consumiendo lo incorrecto, lo inadecuado. Y de esta manera, pues, nuestro hígado nuevamente va a prosperar, avanzar rápidamente, para brindar lo que siempre nos brinda. Salud. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar nuestras plantas. Ya vimos que tenemos que buscar una planta que reúna la mayor cantidad posible de acciones terapéuticas para nuestro propósito, reactivar la función hepática. Una planta que ya mencionamos, Alcacil, tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para que la insuficiencia hepática aguda desaparezca. Bueno, pues, vamos a ver sus propiedades entonces para asociar, ver cómo nos puede beneficiar en una situación como esta. Bueno, se utiliza generalmente el Alcacil, históricamente, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, para la ictericia. Es lo que estamos platicando, ¿no? Que es cuando la persona, pues, se pone amarillenta de su piel o de la parte blanca de los ojos. Se ve amarillenta. Entonces, pues, la función hepática, cuando está desactivada, cuando no está trabajando, es la que ocasiona que, pues, la persona lance esta señal, la hace visible. Cuando hay una vesícula perezosa, ¿verdad? Que las digestiones son incorrectas. La vesícula no va a ser contenido de lo que es la bilis, ¿no? Directamente el duodeno. O sea, como que no reacciona. Es lenta. No la hace oportunamente y las digestiones son realmente muy pesadas, muy difíciles. También para inflamación hepática. Cuando el hígado está muy inflamado, cuando hay ya daño en las células hepáticas, pues esta planta ayuda a regenerar los hepatocitos, que son las células hepáticas. También desintoxica para la gente que ha tomado alcohol o que es alcohólica, pues, es bueno darle a esta planta para que el daño, pues, se minimice entre tanto se van combatiendo, pues, los efectos nocivos, ¿no? porque, pues, la persona tiene que vencer el síndrome de abstinencia, tiene que tomarse a veces su tiempo y entonces continúa dañando su hígado. O las personas que consumen drogas, drogas ilícitas principalmente, cuando tienen cuidado de atender o no saben tampoco que su hígado se está dañando paulatinamente hasta que de pronto se presenta la suspensión de la funcionalidad, o sea, la insuficiencia hepática aguda. También se utiliza alcasil para tratamiento de los cálculos biliares. Los previene, pero también, ¿qué creen? Los disuelve. Eso es importante, ¿no? Utilizar esta planta alcasil para disolver. Esos cálculos para extraer los dos biliares. Si fijan, tiene esa acción depurativa tan importante, la acción depurativa hepática que para estos casos tenemos que hacer una limpieza, un escombro de este órgano primeramente para que se desatasque, decimos, ¿no? En forma coloquial así lo mencionamos. pues entonces para que nomás nos puede servir esta planta vamos a seguir enumerando sus valiosas propiedades para el colesterol, para los triglicéridos, para la lectura es muy alta. Esto nos funciona entonces, lo entendemos fácil de que para las personas que tienen hígado graso pues es una necesidad urgente que utilicen esta planta para que no se siga acumulando grasa en el hígado. En esta forma de colesterol de triglicéridos vamos a evitarlo utilizando el cocimiento de esta planta el alcacil. También va a beneficiar bastante nuestras arterias para evitar que se esclerosen, o sea que el diámetro interior se disminuye. Por eso lo utilizamos para prevenir y atender la esteroesclerosis que es esto que le estoy diciendo. También cuando la gente pues ya perdió el apetito por lo mismo que van perdiendo el apetito porque son muchas molestias las que tienen que ir toalerando y soportando incluso cuando come que el cólico que el dolor de estómago que los espasmos que la postración bueno la persona se siente muy desmotivada para tomar sus alimentos pero con esto nuevamente recupera su apetito normal porque si no se enflaquece mucho aunque tenga colesterol y tenga triglicéridos elevados pues la persona se está enflaqueciendo que a veces no le entendemos el por qué pero pues ahorita que estamos charlando estamos dándonos cuenta que deja de comer pero la grasa la tiene acumulada gracias en el hígado también en el intestino bueno también en las partes visibles de su cuerpo en el abdomen en las chaparreras papada y todo eso hay indigestión entonces en este tipo de personas y bastante indigestión incluso tienen presión arterial elevada lo que llamamos tensión alta pero vamos a atenderla también con esta planta porque es hipotensor o sea baja la presión arterial de manera correcta y adecuada también para la gente que es diabética no es una ayuda extraordinaria porque reduce los niveles de glucosa en sangre de forma pronta imagínense todos los beneficios que obtenemos de esta planta realmente son extraordinarios y más que nos va a mencionar Jasmín Rodríguez que está con nosotros así que adelante te escuchamos tus comentarios son interesantes adelante muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente esta planta Alcacil es una planta que se ha utilizado desde hace más de 2000 años imagínese una planta milenaria aparece en los textos griegos y romanos de medicina entonces en la herbolaria realmente tiene muchísimos usos pero preste atención porque uno de los usos más importantes es que es un quemador de grasa natural es decir va a ayudar a que se elimine la grasa de nuestro cuerpo el Alcacil pues es una planta que cultivamos en México y uno de sus múltiples usos justamente es atender el hígado graso es una planta que desbarata la grasa pero no es como por arte de magia como podría imaginarse sino que hace que la grasa desaparezca porque la comienza a utilizar esa grasa que tenemos excedente en nuestro cuerpo hace que comience a ser útil para que se produzcan diferentes metabolismo es decir va a utilizarla para producir energía y además pues tiene una mecánica de supresión de apetito de manera natural pero pues esto no quiere decir que si usted tiene unos kilos de más o sufre de obesidad con esta planta usted ya va a poder comer lo que quiera y además pues no le va a dar hambre sino quiere decir que si tiene demasiada grasa en su cuerpo o sufre de obesidad pues va a hacer una corrección metabólica va a aprovechar todo esto que se tiene en tejido adiposo para proporcionar energía a nuestro cuerpo y para que se para que se desarrolle mejor la actividad metabólica de nuestro cuerpo y es que todo se debe a que el alcacil tiene un compuesto amargo y normalmente las plantas con compuestos amargos nos ayudan a suprimir el apetito desencadenan la producción de una hormona que se llama la hormona de la saciedad o también colesistoquinina y esta hormona lo que hace es suprimir el apetito voraz para que usted consuma únicamente lo que su cuerpo le está pidiendo o lo que su cuerpo requiere y este mismo compuesto amargo que tiene el alcacil también ayuda a que se active el páncreas ayuda a la producción de insulina entonces también para las personas que son diabéticas pues pueden aprovechar este recurso que justamente pues tiene el alcacil vamos a activar hormonas que regulan el funcionamiento de varios órganos de hecho nos van a ayudar a mantener en equilibrio nuestro cuerpo imagínese que son estimulantes de jugos gástricos de jugos biliares es un estimulante pancreático como ya se lo mencionaba y además estimula el sistema digestivo normalmente nuestro cuerpo debe de regular la cantidad de grasa que nosotros consumimos en nuestros alimentos pero que pasa cuando nosotros ya tenemos un paladar viciado de que no hemos tenido una buena alimentación pues se pierde este tipo de mecánica biológica en nuestro cuerpo nos alejamos de nuestra dieta evolutiva y comenzamos a llegar a una dieta que es industrial una dieta que en la que consumimos mucha azúcar mucha grasa muchas harinas entonces nuestro paladar se empieza a viciar ya no podemos detectar cuando ya no debemos de consumir más grasa para nuestro cuerpo para evitar que se esté acumulando entonces ¿cómo vamos a recuperar esta mecánica natural del cuerpo? bueno pues con plantas con plantas que tonifiquen el cuerpo y el alcacil pues siempre es una excelente opción debemos de tomarlo antes de los alimentos para que se realice una reestructura de manera natural y además de eso usted también va a corregir su digestión ¿por qué? porque vamos a corregir por ejemplo las personas que tienen problemas de extrañimiento muchas veces pensamos que cuando tenemos extrañimiento recurrimos inmediatamente a un laxante y no sabemos lo fuerte que puede ser los laxantes químicos incluso son muy agresivos y hacen que después del uso constante hasta nos sentamos incómodos nos irritan entonces imagínense que hay laxantes que son tan fuertes que incluso provocan que nuestro cuerpo retenga agua con el fin de ablandar las heces y bueno esto nos funciona de manera inmediata pero a lo largo del tiempo nos puede provocar una retención de líquidos en lugar de estar solucionando un problema pues estamos desencadenando muchos más y en este caso por ejemplo en los casos de extrañimiento el alcacil es excelente porque le va a ayudar a eliminar las toxinas a deshacerse del extrañimiento y además es un depurador entonces puede ayudarnos a eliminar el ácido úrico y este proceso depurativo también va a conseguir eliminar la retención de líquidos y bueno también podemos utilizarlo para tonificar nuestro hígado para las personas que tienen un hígado debilitado que han tomado a lo largo de su vida muchísimos medicamentos pues es importante que lo tomemos por la mañana para depurarlo para refrescarlo sin duda pues el alcacil es excelente para todos los problemas que incluyen grasa colesterol triglicios heridos van a ayudar a depurar nuestro cuerpo y pues manteniendo limpio Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando cómo restablecer la funcionalidad de nuestro hígado claro aquí aprovechamos de una vez para digamos darle mantenimiento desintoxicar depurar también la vesícula y sus conductos para que de esta manera valga la pena pues la atención al sistema hepatobiliar no solamente el hígado porque no está solo también tiene sus conductos también tiene su vesícula biliar también se llena de piedras se llena de lodo de arenillas de lo que sea y pues también implica que tengamos que desasolvar verdad para que no haya posibilidades de que una infección oportunista pues se acantone pues aprovechando la debilidad la fragilidad del sistema y así de esta manera la digestión mejora bastante es el primer premio vamos a comer sin dolor sin molestia sin diarrea sin estreñimiento de manera natural para que aprovechemos todos los nutrientes de nuestros alimentos de esta manera pues tomamos la ventaja inmediatamente cuando el tratamiento es muy certero muy efectivo bien vamos a los números telefónicos para que ya nos marquen ya nos llamen ya estamos a su disposición y con mucho gusto elaboramos sus fórmulas bien no se le olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde enviar sus fórmulas las elaboramos con gusto pero para que tengan buen destino tienen que retornar a usted a través del correo electrónico que usted nos indique para que inicie su tratamiento a la brevedad nuestra fórmula la colocamos directamente en la página la fórmula que elaboramos al día según el tema elaboramos una fórmula para que esté ahí disponible para que usted la requiera cuando usted lo ocupe pues ya está lista muy testimoniada también para que usted reenvíe a algún amigo o bien para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea y se la manden hasta su casa sin costo adicional bien también puede comunicarse pues por twitter arroba la voz bajo del ángel ah bueno pero déjeme mencionarle la dirección de la página que le estoy ponderando le estoy diciendo cómo funciona bueno www.lavosdelangeldetusalud.com.mx esa es la dirección en internet www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno así decíamos que por twitter podemos comunicarnos con arroba la voz guión bajo del ángel y luego por facebook también nuestra plataforma está disponible para que usted se comunique con nosotros el ángel de tu salud México lo que hay que escribir ahí el ángel de tu salud México bueno aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesores a una cuadra de la farmacia París teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en charco estado de México ubicada en la avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC 2 de Díaz Cobarbios estado de México decimos el número telefónico para que usted lo anote 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco Nicolás Bravo 214 en la calle Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gant y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral gente conquistada de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 86 76 59 56 88 67 76 en Zumpango plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono para informe 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 NKTPEC Centro de Asesoría Herbolaria NKTPEC Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Corea San Cristóbal Centro Avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Corea San Cristóbal Centro entre Avenida Muelos y Avenida Insurgentes y a un costado del palacio municipal de CATEPEC al lado de una óptica el número telefónico es el siguiente para que pide informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Xochimilco Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y Cayo Cautemo a dos cuadras de la estación del tren y jefe de la estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Línea de ayuda al volario para que llame usted para cuando requiera alguna fórmula pues para que se la elaboren y para que si usted lo desea mande su producto a domicilio teléfono para marcar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Línea de ayuda herbolaria no se lo olvide en Ixtapalapa en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida de Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del tren no es del metro metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado ahora sí procedamos a la elaboración de nuestra fórmula del día para insuficiencia hepática bueno no está trabajando bien nuestro hígado no está causando molestias cuando las células del hígado pues se dañan por esta razón de que no está trabajando bien y ya no es capaz de funcionar hay una coloración amarillenta de la piel de los ojos en la persona en el paciente lo que llamamos ictericia dolor en la parte superior derecha de su abdomen una sensación general de malestar dificultad para concentrarse también desorientación confusión somnolencia es posible que el aliento de la persona tenga un olor dulce o a humedad hay temblores en la persona también bueno entonces vamos a elaborar la fórmula empezamos con las plantas anotamos tequiligua doradilla té verde huareque alcacil nuevamente kiligua doradilla té verde visvirinda huareque alcacil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento se toma como que se desprende una flema no pues es natural que dejarla que salga puede ser en las primeras dos o tres tomas pero es que es necesario porque a veces hay una mucosidad añeja que está fermentando que está estorbando que está pegajosa y se despega bueno todo sigue a su curso y no hay que suspender el tratamiento cápsulas anotamos ginseng del sur eufrasia avena con lecitina yumel nuevamente ginseng del sur eufrasia avena con lecitina yumel de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora nuestro suplemento del día que es coayuvante de la fórmula que acabo de elaborar pero también se puede tomar solo para anticiparse para protegerse el sistema inmune para depurarse para limpiarse con acción antídota también para desactivar venenos en el cuerpo fortalecerse básicamente es la intención es el ixir que contiene shiitake maitake y linsi a ver nuevamente el ixir con shiitake maitake y linsi la clave 18-12 18-12 no se lo olvide bien son el ixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse una noche antes de acostarse dos veces al día una vez al levantarse vasito dosificador antes de acostarse también su vasito dosificador diariamente bien está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Elena bien Elena tus órdenes ¿en qué te ayudo? este quiero una fórmula para mi hijo que le dio el COVID hace tres meses bueno ¿qué edad tiene? y no quedó bien de los pulmones no puede dormir si es una escuela y este no hace bien del baño hace con trabajo pero de tiritas nada más sí está muy inflamado hay que atenderlo pero dime ¿qué edad tiene? él tiene 54 años sí ¿cuánto pesa? 65 65 bien entonces las secuelas son este dificultad para respirar ¿qué más? sí este también está un poco más de la próstata sí también de la próstata no puede dormir bueno no puede dormir ¿qué más? es muy enojón enojón también quedó bien flaco sí flaco ¿qué más? nada más doctor es lo que más me interesa de sus pulmones sí lo sé lo sé no te preocupes vamos a darle un buen tratamiento bueno vamos a elaborarlo de una vez anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos abrojo amarillo vamos a utilizar también copal blanco chicalote ginseng de brasil noritén caña fístula bueno menciono otra vez entonces abrojo amarillo copal blanco chicalote ginseng de brasil noritén caña fístula mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlas como agua de uso bueno te voy a dar unos unos suplementos verdad son nuevos anotamos una cápsula que lleva rhodiola y ashwagandha para secuelas rhodiola y ashwagandha son dos plantas aquí la clave es 20-70 esa es una la siguiente se llama sauzgatillo también son cápsulas 20-65 luego vamos a utilizar otra más corteza de quina roja también viene en cápsula corteza de quina roja clave 20-33 otra más que también es nueva es ajo reforzado con perejil bambú chino y colágeno marino ajo con perejil bambú chino y colágeno marino ese es 20-92 de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento sea tres veces al día esa es la fórmula bueno pues me dio gusto atenderte y atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con pablo garcía buenos días buenos días con pablo garcía a tus órdenes en que te ayudo mire me pegó en bolio un centímetro y medio y no me obedece pie izquierdo ni mano izquierda no tengo dolor nada pero también me me este me sale casca en la cara y en la cabeza también y tengo debilidad si cuando fue eso el 28 de diciembre del 2020 ya tiene tiempo no se ha recuperado si me he recuperado bastante pero mi piecito y mi manita no me obedecen no obedecen no y ni tengo dolor tampoco bueno pues entonces vamos a buscar la solución si doctor vamos a hacer nuestra fórmula y vamos a dar cápsulas bueno entonces vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos hipérico tequi capú tila de estrella hoja de aguacate criollo romero cúrcuma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman como va de uso bien vamos a darle suplementos bueno aquí hay uno que contiene acetil cisteína glutatión y ácido alfa-lipoico este es un solo producto en un paquetito en un paquetito trae las tres cápsulas estas n-acetil lo voy a repetir otra vez n-acetil cisteína glutatión y ácido alfa-lipoico ese viene en un paquetito verdad viene junto la clave entonces es 20-64 20-64 este se toma en la mañana en paquetito de las tres cápsulas ahorita le voy a dar otro igual que viene en paquetito de tres cápsulas lleva magnesio vitamina D y B12 magnesio vitamina D y vitamina B12 clave 20-67 20-67 este paquetito de tres se lo toma en la tarde verdad una en la mañana otra en la tarde y ya tenemos el tratamiento completo me dio gusto atenderlo bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín rodriguez gracias por tu participación gracias rodrigo me despido con una frase de federico garcía lorca la soledad es la gran talladora del espíritu hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación chicos de la mañana el ángel de tu salud Gracias.